Mi mente, puede viajar en el tiempo, y adquirir, ideas de superación. Los caminos, de la felicidad, me son indicados en sueños proféticos, los cuales, son materializados de forma exitosa. Soy un auténtico triunfador, digno de imitar y de seguir. La vida, que Dios me ha dado, la uso, de forma productiva, y fructífera, para su gloria, complacencia, y bienaventuranzas. Toda providencia, que de Dios se mana, sirve para mi continua superación. Creo y construyo, empleos de calidad, pues sé, que no todos pueden ser empresarios. La comida, que tanto me gusta, está siempre disponible, en mi mesa. Comparto, de forma generosa, lo que tengo, con quienes lo necesitan. Empleo palabras de motivación, para inspirar a quienes me rodean, porque la positividad, es una constante, de mi vida. Las mejores enseñanzas, me son procesadas, en toda circunstancia. La fortuna, incesante, e ilimitada, está en mi camino. Mi cosecha, en todos los sentidos, es abundante y próspera. El oro, la plata, y las gemas del poder, están en mi destino. Mis esfuerzos, son fructíferos, en todas las dimensiones de mi vida, y le doy gracias a la vida, por haberme dado tanto. La inteligencia, y, la sabiduría, me acompañan en cada instante. Agradezco, en cada momento, y lugar, por todo lo que tengo. La filantropía, es la faceta, que más amo, y aplico, con mis semejantes. La felicidad, en todas las áreas de la vida, material, y, espiritual, me corresponden, sin límites, y, con amor. La bonanza económica, fluye, y emerge, hacia mi vida. El dinero fluye, en la cantidad necesaria, a mi vida. Los viajes, que realizo, me sirven para expandir mis horizontes culturales, crecer como persona, y, avanzar, hacia la gloria. El aprendizaje, de todo cuanto deseo, me es concedido, me corresponde, y me es fácil, porque fácil me es la riqueza. Soy rico, próspero, y abundante. Hago con amor, todo cuanto emprendo, en mi vida, y Dios, guía mi camino, hacia las más grandes bendiciones. La prosperidad, es la faceta, que mejor me define. Los objetivos, que me planteo, son excepcionalmente bellos, genuinos, e impresionantes. El dinero, en todas sus expresiones, me acompaña siempre. He cambiado la vida, de muchas personas, y sólo para su bien. Soy la mejor versión de mí mismo, en todos los aspectos. Mis sociedades mercantiles y económicas, son las más prósperas de todo el universo. El dinero, la fortuna, y la riqueza, han venido para quedarse. Los laureles de la victoria, el amor, el triunfo, la alegría, y el poder, abundan en mi vida. El pasado me sirve para mejorar, pero vivo, en un presente de éxito. La vida, me ha dado, el lugar que me merezco, la fortuna que merezco, y la felicidad, que vivo. Todos mis proyectos, allá en el norte, para así, desarrollarse. El dinero que tengo, en mis cuentas, y, en mis bolsillos, me alcanza para vivir cientos de vidas, con prosperidad. La lucha, que emprendo, en todo instante de mi vida, me resulta victoriosa y exitosa. La naturaleza me está concediendo, y seguirá concediéndome, la riqueza total. Mis caminos, brillan por el triunfo, la fortuna, el oro, y las gemas, de la inmensa felicidad. Persisto en el éxito, en cada una de las situaciones, de mi vida. El triunfo, la gloria, la victoria, el amor, el poder, la felicidad, el reconocimiento, el desarrollo, y los avances continuos, me son concedidos. Gracias.